Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconfortará. Nunca estoy sola, incluso cuando me siento sola o cuando no hay nadie cerca, a veces me embarga un sentimiento de intensa soledad y siento que nadie me entiende. Pero aún en esos momentos sé que no estoy sola, porque el Espíritu de Dios me asegura que siempre está conmigo. Hace muchos años visité a mi abuela en Sudamérica. Cuando fuimos a verla, era muy anciana y estaba enferma. Mientras estuvimos allí, la llevamos a la iglesia y en un momento silencioso del servicio, ella exclamó, Dios, fue muy incómodo para mí, porque la gente de la iglesia no entendió. Yo tampoco entendí porque era muy joven. Los miembros murmuraron, algo le pasa a esa anciana. Lo cierto era que algo estaba mal. Ella tenía Parkinson y la demencia que llega al final de la enfermedad. Sin embargo, ella también tenía algo que no entendía hace 20 o más años después de su muerte. Tenía a Dios en su espíritu, en su mente y a su lado. Para ella, Dios era real y clamaba a Él aún en su demencia. Comprendí esto, porque muchas veces estoy tentada a sentirme sola. Como mis hijos crecieron y se fueron de casa, hay mucha inquietud aquí. Pero en esta inquietud he encontrado una nueva profundidad en mi relación con Dios. Tengo a Dios y entiendo que Él me tiene a mí, incluso en la palma de su mano. Dios está conmigo. Dios está cerca y puedo hablar con Él. De hecho, a menudo me encuentro hablando con Él audiblemente cuando estoy sola. Me consuela el saber que siempre está a mi lado. Me temo que, así como mi abuela materna, un día me oirán gritar Dios cuando necesite sentirlo cerca. Quiero que me acerque más a Él y me sostenga con fuerza, especialmente cuando las anclas terrenales me fallen. ¿A quién o a qué clamas cuando las preocupaciones de este mundo te sobrepasan? Espero, querida hermana, que tu ancla sea Dios, porque su voluntad es mantenernos en el camino y sostenernos. No sea que nuestro pie tropiece en una piedra. En nuestras horas más profundas y oscuras, debemos confiar en Él y clamar a Dios. Él te está buscando. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!